Muy buenas mis fecas cuscubitas, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa Los pelos que tengo, es que lo de Alisana, el fequillo nunca ha sido lo mismo Son las 10 y cuarto de la noche, llevo con esto desde por la tarde He intentado aguantar todo el rato las ganas de abrirlo, simplemente por abrirlo con vosotros Tenía la intención de pasarme al juego con vosotros Pero es que lo de ir grabando y editando es un poco coñazo Y como ando en falta de tiempo, pues creo que eso no va a poder ser Pero al menos a lo mejor las partes importantes sí que las intentaré grabar Pues aparte de esto, esto me lo he comprado para los que conozcan... no sé cómo llamarlo Carrefour Es un supermercado, es una línea de supermercados, ¿no? No sé si se llamará así Pues bueno, me ha costado 389 pavos, todo, ¿vale? Y además le he hecho un seguro por 39€ más que así me cubre durante 4 años la garantía O sea, la garantía de la consola en sí son dos, ¿vale? Pero si luego a partir del tercer o cuarto año se me estropea, me dan 389€ que ha costado la consola Para que me compre otra o igual o superior o lo que me dé la gana, ¿vale? Pues aparte de eso me he comprado esto Que es un portajuegos de Zelda monísimo, monísimo de la muerte Que la había de Dragon Ball Pero el de Dragon Ball era como transparente y no sé, no me molaba tanto Es así Lo que me sorprende es que los juegos sean tan chiquerriti tuines Pero mola la hostia Me parece súper bonito Además el tacto así es como suave porque es como de goma, una cosa rara Y esta es por funda del Zelda Porque el próximo juego que me voy a comprar obviamente va a ser el Zelda Breath of Wild The Legend of Zelda Breath of Wild, sí Sí Este pobre Goku Como diciendo que hace esta puta loca del coño medio chillando A estas horas de la noche Luego dentro de la funda vienen estas cositas, ¿vale? Que también son como para llevar los juegos Y dentro, que es que me ha sorprendido, mazo Es que yo voy a abrir ¡A la verga! Viene esto Esta cosita tan chiquitina Que quiero luego hacer la prueba de si aquí se guardan los juegos o... ¿O qué? Porque es que me parece tan pequeña No, creo que estos son para tarjetas SDs Ahora que me fijo Tienen ahí como la ranurita, ¿vale? Pues es que me ha parecido tan... Tan interesante, la verdad Digo, qué chiquitín Bueno, os voy a enseñar No sé cómo hacerlo Aquí Y eso, ¿vale? Pues aquí van... Dos cartucheras estas Vienen dos ¿Vale? Y ahora vamos a pasar Y abrir la consola ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que viene esta cola Pokémon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gaku! ¡Ejo! Está el pobre asustadito A ver Mi bebé ¡Ve! ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi! El cuchito de mamá Que está muy grande El cuchi, 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 cuchi Saluda A las cuscubas ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, papá! ¡Anda! ¡Corre por ahí un poquillo, hijo! Bueno Vamos a ver No sé cómo hacerlo exactamente Para Que veáis cómo lo hablo Tendré que hacerme Una obra de ingeniería otra vez Y ponerlo por ahí Por una estantería Jeje Vamos a ver cómo lo hacemos Cuscubas Y una vez más Sion ingeniera civil Así Sin estudios ni sin nada Vamos a abrirla Es súper bonita Es Let's Go Pikachu Ya sabéis que tengo una obsesión Muy grande con Pikachu Así que cómo no Ha sido Pikachu Eso estaba más que obvio, ¿vale? Así que vamos a abrirla Vamos a ver cómo vergas Va esto Oh my God Así de simple Y así de fácil Toma ya Y ya está Ya está Aquí se finaliza el unboxing, chicos Nos vemos en otro episodio No Es coñao Que me están llamando Vale No se va a contestar Lo siento Pero esto es un momento delicado Ay, hostia puta ¿Por qué deja No deja de vibrar? A la mierda Así se queda Vale Es la primera vez Que veo una Switch en vivo La verdad Y es que esto parece Una jodida tablet Y vamos a sacar los manditos Esto da mazo De sombra Ahí va Uno A ver el tacto No se me daba Me llamaba mazo la atención No sé Estoy investigando, ¿vale? Porque nunca había visto una Switch ¿Vale? O sea, así os lo digo Nunca había visto una Switch No en vivo Ni en directo Vale Mando uno Mando dos Ahora simplemente Os vamos a dedicar A sacar todo Y luego No sé si haré otro episodio Encendiendo O la encenderé ahora ya Ajá Esto es lo que es la consola Que no sé si para encenderla Tendré que enchufar los manditos Estoy muy nervioso O sea, me siento Como si fuese en Navidad Ya directamente A la verga Qué de cosas A ver la Pokeball La Pokeball Sí, la Pokeball La Pokeball Por favor A ver, a ver ¿Y esto cómo se enciende? Oh, mierda No sé si se ve Ahí, ahí Chaval, cómodo Creí que tenía que hacer ruiditos Y esas cosas ¿O es por qué tengo que encender el juego aún? Y todas esas vainas A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí atrás? A ver, a ver, a ver Vale, esto es para cargar Que sinceramente No sé qué cargador lleva exactamente No sé cómo hacer Para que lo veáis Ahí Ahora miraremos Ahora miraremos A ver Porque ahí vienen Más o cosas Y no sé qué es Bueno, vamos a dedicarnos A ver todas las piezas Como ya he dicho Y si la encendemos Pues hacemos otro capítulo ¿Vale? Vale, el cargador es este Si es No es el del móvil Pensé que iba a ser algo universal Es Esto ¿Vale? Este es el cargador Para que lo veáis bien Ahí está Vale Esto, esto, esto Me imagino que serán cables Para la tele De la Switch Más cables Estos son instrucciones De la Pokeball Vale, que es que Me tenía más intrigada ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! ¿Qué mierdas es esto? Por favor ¿Qué mierdas es esto? O sea, estoy muy confusa, chavales Sí, tío O sea, yo siempre he jugado a Nintendo Tengo la Wii Y esas cosas Tengo una Play Pero tengo la 3DS La PSP La Micro La Color Y todas esas vainas Pero Esto es demasiado nuevo para mí Esto es demasiado tecnología O sea, la cabeza Me va a puto explotar ¿Qué mierdas es esto Con mi padrito? ¡Ah! Esto me imagino que Vale, este es el cargador Supongo Lo que se pone ahí Para la Switch Y esas cosas Llamadme Pelela Pero es La hostia Es la La puta hostia, compañero Me encanta, tío Me encanta Pues eso es todo Lo que viene en la caja ¿Vale? O sea Viene esto Ahora vamos a probar A unir Lo que es la Switch Con los mandos Porque es que me da Mazo curiosidad Pero mazo, mazo A ver Ya luego lo coloco Yo soy bien ¡A la verga! Y nos quedamos con esto Que me han dicho Que la pantalla de la Switch Es muy sensible A rayones Y esas cosas Entonces me da mazo miedo Y creo que le voy a buscar Algún protector O algo que no sé Si ya habrá Porque Yo para estas cosas Soy muy tiquismiquis Y me gusta tener Las pantallas De mis videoconsolas O sea De puta madre ¿Vale? Entonces No sé Hostia puta, chavales Esto para mí Es mucha tecnología ¿Vale? Así que vamos A investigar Que ni siquiera Estoy segura De que esto se meta así O sea Vale A lo mejor es que la tengo Al revés Y es así Vale ¡Ajá! ¡Ajá! We are the champions My friend Ay, ya le he hecho un hard Me cago en la puta Oh, Dios mío Oh, my goodness Ya está ¿Y por qué? ¿Por qué está al revés? A ver Ay, como mola Tiene Pikachu E Ibis Por ahí atrás Mola la verga Compadrito Vale Ahora Mi pregunta es ¿Cómo se enciende? Ah, vale Aquí Pero esto yo creo Que se sabe Como muy fácil ¿No? A ver Oh, Dios Pone Nintendo Pone Nintendo Chavales Nintendo Switch Vamos a ponerlo así Para que lo veáis bien Vale Se supone que esto Ya está O no está bien Lo habéis oído, ¿verdad? Ajá Vale English, French Vale Venga Ahora viene la pregunta Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya Tranquila Quieta ¿Estáctil? ¡Estáctil! ¡Oh, Dios! Europa A ver, espera Lea atentamente el documento Información importante Antes de utilizar Eh, no lo voy a leer Buscando redes Vale Aquí ya me toca meter el wifi Y toda esa mierda Y encima no sé cuál es mi wifi Vamos muy bien Compañeros Pausa Y aquí seguimos otra vez Mi clave del wifi es la hostia Porque al final pone jazz Jazz Y sinceramente me encanta Vale Ya está Perfecto Me encanta el ruidito que hace ¿Qué coño es sonoraria? Madrid París Yo creo que es esta, ¿no? A ver, vamos a despegar Pues acaso Colombo, chaval A la mierda ¿Qué de país es? ¿Dónde está? Vale, pues vamos a arriesgarnos Y a poner esta Vale Ahí está ¿Quieres conectar la consola Un televisor para disfrutar De otros juegos Una pantalla más grande? Pues ahora mismo no Porque no voy a encender Estrellas Yo estoy ¡Ay, madre! ¿Qué de cosas Me están mandando hacer? Chicos, tengo un problema ¿Cómo se saca ahora esto? Ah, vale Que tiene botones Joder, mire Si es que lo pone, joder Este no sale Este no quiere salir A la verga Ya está Vale A ver Qué puta pasada, tío A ver ¿Puedes utilizar la consola Me parece bien, ¿no? Te voy a leer Elijo un icono Y un apodo Un icono Homecat Mmm 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 Esa celda está muy guapo No es platún, ¿no? El tocaqueque tampoco Canela tampoco Nada Venga, que me quedo con el celda Y todo es este apodo Pues sí, no, obviamente Hola, verga ¿Cómo deciros que me encanta la sensación? O sea, creo que jamás había tocado una consola tan sumamente guay En serio O sea, me puto encanta Ahí estamos Y aquí ya como tengo que crear una cuenta Vamos a dejar el vídeo por hoy Porque ahora esto ya va a ser como un pelín más Coñazo y esas cosas Bueno, mis amores Pues Uy Madre mía Como ya digo, la tecnología no es lo mío No sé ni sinceramente cómo cojones me he hecho yo un canal de YouTube No lo sé Yo soy más de colgar las cámaras por las estanterías y esas cosas Eso se me da de puta madre Lo que decía, chavalines Que lo voy a dejar aquí En lo de crear la cuenta, ¿vale? Porque esto ya es algo más privado Y a lo mejor pues grabo lo que es el inicio del Pokémon Para compartirlo con vosotros Así que bueno, Cuscubitas No olvidéis darle a like Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!